La Plaza de la Solidaridad en el Distrito de Villa El Salvador se llenó de color, risas y bailes por los alumnos de diferentes centros educativos públicos, quienes dejaron las aulas para venir a participar al concurso de pintura realizado por la de Muna del Distrito. Los más emocionados fueron los padres, que llegaron hasta el lugar para apoyar a sus pequeños. Claro, apoyarlos porque vienen a demostrar su talento, y entonces siempre hay que estar apoyando a los niños en todo. Luego de casi dos horas de espera, el momento tan esperado llegó. El jurado comenzó la evaluación de los dibujos. Es que los niños, cada uno de niños y niñas de nuestro distrito, sepan sus derechos y que ellos no permitan que nadie los genere. Están a la vista, los primos están ahí, tenemos televisores, tenemos MP3, tenemos equipos. La de Muna continuará realizando concursos, talleres para que los pequeños del distrito conozcan sus derechos.